TV UJAT presenta Ágora, donde las ideas son libres. Este viernes los destacados y estudiosos historiadores Gene Hitorruco Sarabia, Ricardo de la Peña Marshall y Miguel Ángel Díaz Pereira analizarán desde una perspectiva de investigación documental los avatares históricos sobre la fundación de la capital de Tabasco. Ágora presenta Villahermosa, el origen, con la moderación del historiador Jesús Arturo Filigrana Rosique, en vivo. Viernes 25 de junio, 16 horas. Legado UJAT, Estudio en la Duda. ¡Acción en la fe!